Francisco Bruno ha calificado las acusaciones de Juan Montoya como un linchamiento hacia Juan Gutiérrez y hacia el personal de trace afiliado al sindicato UGT. El secretario del Comité de Empresa ha aclarado que este trabajador lleva 12 años intentando entrar en el Comité de Empresa y que solamente es un afiliado de solidaridad. Os puedo decir que lleva, por lo que me he enterado, lleva casi cinco meses de baja. No sé cómo se está enterando de las cosas porque es que no viene ni a trabajar. Entonces este afiliado se llama Montoya y esto va dirigido sobre todo a él, que no es un miembro ni del Comité. Simplemente os puedo confirmar que él es un afiliado de un sindicato. Él prácticamente no pertenece al Comité puesto que lleva más de 12 años intentándolo. Bruno asegura que el Comité de Empresa está intentando solucionar varios problemas que ha generado a la plantilla con denuncias a la inspección. Este hombre se ha dedicado a romper todos los pactos que tenemos y a hacer daño simplemente a todos los trabajadores. Quitar un poquito de cantidad de ropa y mejorar la calidad. Y este pacto ha ido él a denunciarlo en el cual no quiere que se lleve a cabo. La gente se iban a la una y media porque entraban un poquito antes y la empresa ha dicho que ya no se puede ir a dinar. Entonces a consecuencia de la denuncia que ha pactado, que la ha hecho ahí en inspección, pues evidentemente nos vemos en las circunstancias de que la empresa ha decidido que se rompa ese pacto. Por otro lado, Francisco Bruno ha manifestado el apoyo del Comité de Empresa y de la plantilla hacia su compañero Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez ha conseguido casi el 80% de los votos, cosa que Solidaridad solamente ha conseguido a mí que cuatro votos. Esos cuatro votos son cuatro afiliados que tienen, no tiene a nadie más. Este sindicato que está aquí, de los cuatro afiliados que tiene Solidaridad, nosotros prácticamente le hemos quitado sanciones a tres de ellos. Aquí estáis viendo y estamos demostrando el apoyo que tiene la plantilla con el comité al completo, porque está aquí todo el comité. Juan Gutiérrez no tiene la postestad ni la fórmula de poder sancionar a nadie, puesto que él es un trabajador más de aquí. Y os puedo asegurar de que lo que está hablando esos medios de comunicación de él me parece ahora mismo un poquito penoso de la forma que lo está haciendo. Y también ha querido dejar claro cuáles son las intenciones de Solidaridad respalado por Vox en lo que se refiere a la municipalización del servicio de limpieza. Nadie quiere esta municipalización que están hablando ellos. Y claro, nosotros queremos dejar claro de que este hinchamiento que está haciendo sobre Juan Gutiérrez no se lo vamos a permitir. Si ellos quieren conseguir algo, que lo aconsigan en la urna. No. 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 Gracias.